Bienvenidos al episodio número 13 de Mamertolandia. Se dio inicio al festival de la corrupción con los dineros del coronavirus. No, 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 bueno, sí. Triste decirlo, no, qué triste, en berraca, volver a ver lo mismo en Colombia, que no importa que estemos en una crisis mundial, en una pandemia, eso vale mierda, eso no importa. Los corruptos están ahí como ratas, como buitres, viendo a ver cómo roban. Y ya empezaron los primeros casos a aflorar por parte de la Contraloría y la Fiscalía, en donde latas de atún compradas a 19.920 mil pesos por una lata de atún. Libra de fríjol a 7.900 pesos cuando el precio normal del fríjol está en 3.500, 4.000 pesos. Ahora en crisis, hoy es tal vez lo más triste y lo más denigrante que podemos tener en Colombia, que ya empezaron los mismos corruptos de siempre, a ver dónde meten tajada y dónde roban. Curiosamente los que están investigados adivinen de qué partido político, ese que tiene corazón hambriento y mano larga para coger, esos son los de siempre. Ahí están, la mayoría pertenecen a ese mismo centro democrático, pero ahí sí no dicen nada. Ahí sí se quedan callados. Sin contar que el embajador ya de Uruguay renunció, pero primero le ayudaron a una coartada, ¿no? Ahora el único responsable de esto es un pobre campesino mayordomo que dejó entrar a esos narcotraficantes a hacer las cocinas y a hacer toda esa cocaína. Ese es el responsable. Echenle mano a ese pobre campesino y métanlo a la cárcel, 30 años. El dueño de la finca, pobrecito, inocente. Él no sabía nada, todo fue a sus espaldas, como ocurre siempre, siempre, siempre en el centro democrático. Porque o si no tienen los huevos para admitir que dentro de ellos hay una corrupción inmensa, grandísima. Eso no lo pueden aceptar. Siempre fue a sus espaldas. ¿Cuántos ministros, cuántas personas que trabajaban con Álvaro Uribe Vélez terminaron en la cárcel, pero el señor, el amo, nunca te ha tocado ni siquiera una corte? ¿Vas a preguntar eso, hombre? Joven, no, tenés otra pregunta, joven. Acuérdate que yo para ciertos temas soy muy malo para ser entrevistado. Porque aprovecho la pregunta para decir otras cosas. O no la contesto, digo, joven, siguiente pregunta. Porque él no se dio cuenta. Él es un tipo tan inocente, tan lleno de espíritu. Y nosotros los colombianos, los maricas de siempre, no hacemos nada. Y aceptamos las cosas y decimos, no, sí, pues es que no hay forma. No hay forma de demostrar nada. El centro democrático es una entidad muy seria, muy buena, muy honesta, como su presidente. ¡Qué tristeza! Y ahora salen con que van a donar 2 mil millones de pesos para unos respiradores y se echan flores. Y anuncian en todas las redes, colocan sus bodeguitas a trabajar duro. 2 mil millones de pesos. Les voy a dar una cifra para que ustedes se lleven una idea. Solo, única y exclusivamente en un producto de lo encontrado en Arauca. En un solo producto, que fue el atún. Que el precio normal en el éxito, al por menor. O sea, comprándolo usted, vale 5 mil 720 pesos una lata de atún. Las vendieron a 19 mil 950 pesos, casi 20 mil pesos. Solo a cada lata de atún le ganaron cerca de 14 mil 700 pesos. Destinados a las 33 mil familias que habrá que ver si es verdad que fueron 33 mil y no repartieron 3 mil o 4 mil y el resto... Solo en esa, en ese producto nomás, hubo un desfalco de casi casi mil millones de pesos. En un solo producto. ¿Saben cuántos mercados se hubieran podido comprar con esos mil millones de pesos de un solo producto? El del atún, sin contar el desfalco de las lentejas, el del frijol. Eso es lo que da tristeza. Y luego lo que más emberraca es que son ellos mismos los partidos los que dicen ¿Por qué tienen que salir a la calle a protestar? Si todo se puede hablar, todo se puede negociar a través del diálogo. ¿Cómo se puede tener diálogo con unas ratas inmundas como estas? ¿Cómo es posible que en un país como estos todavía existan gobernadores, alcaldes y personas corruptas que deberían, en otro país los cuelgan en la plaza pública, los fusilan por ratas inmundas, los meten por lo menos a cadena perpetua porque están aprovechando una situación para joder al más desvalido, al más necesitado. En Colombia no, se va a abrir una investigación profunda para averiguar qué pasó. El señor fiscal lo garantiza. ¿Qué garantiza la fiscalía en este país? No nos hagan reír, no se burlen más de la gente en Colombia. Estamos mamados de esos corruptos. Y por eso terminado el coronavirus nos vamos a un paro nacional y que se joda esto. Porque no vamos a seguir aguantando más. Que hagan con nosotros lo que les dé la gana. ¿De qué me hablas Diego? Eso es todo lo que tenía que decir hoy. Muchas gracias.